MG7 Elevación. Soluciones de accesibilidad para tu negocio o vivienda. Estructuras autoportantes, puertas seccionables residenciales e industriales, plataformas para viviendas unifamiliares, automatización industrial de maquinaria, sillas subescaleras, automatismos para puertas, montacargas hidráulicos, control de accesos, salva escaleras, montaplatos y todo tipo de ascensores. Infórmate sin compromiso. MG7 Elevación. Tipo de trabajos con maquinaria pesada, como zanjas, derribos o destierros. Infórmate, seguro que encuentras el producto o servicio que buscas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 San Dios. Gracias. Sable Dios mío que somos pecadores, nada valemos, nada tenemos, a vivir con humildad y en el último suspiro de nuestra existencia mortal tener la paz y el sosis y morir con dignidad, padre nuestro que estás en el cielo. Este último también te pedimos por nuestro hermano Paco que se encuentra un poco, Pachuchet Señor, tú eres el amigo de todo el mundo Pero también quisiera decirte unas palabras muy breves Tú eres la vida y tú eres la existencia Concédenos, Señor, serenidad Para aceptar las cosas que no podemos cambiar Valor para cambiar lo que podamos Sabiduría para conocer la diferencia A la izquierda, a la derecha Vamos de frente La izquierda, a la derecha La derecha, la derecha ¡Gracias! 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 ¡Bueno, pararse ahí! ¡Como no llamando la derecha alante, la izquierda al atrás! Sí, sí, sí Menos pasos, ¿eh? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos a la derecha atrás! ¡Ven a la delantera! ¡Gracias! ¡Papararse! ¡Venga el frente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Papararse! ¡Gracias! ¡Ven a la derecha atrás! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oído con cero! 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 ¡Oído! ¡Oído con cero! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo se hace? 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 ¿Cómo se hace?